La sombra de las gas cura como un ataúd La sombra de las gas cura como un ataúd La sombra del negro y guárdalo y si van a tu concierto a comprar dale dos hostias tú que luego te las pago yo Escándalo es un escándalo Escándalo es un escándalo Escándalo es un escándalo Escándalo es un escándalo Canon por la cámara de fotos y de vídeo, por la grabadora, por la tarjeta de memoria y por la impresora Canon por el disco duro, por la placa base, por el móvil, Canon por trabajar y Canon por tus hobbies Están en cada rama y dominan la escena, cobrando a los locales el impuesto revolucionario La radio paga a las GAE para poner un tema, y tú le pagas a las GAE para poner la radio Tú llámalo como quieras, es extorsión, pero ese viejo de mierda no es transprisión Sé que el juez también cobra algún millón, hay que meterle fuego ya a su pabellón Y sé que nadie les va a dar su merecido, les di cobrar por obra sin autor conocido SGAE, ¿qué me estás contando? Sociedad General de Avariciosos está atando Escándalo, es un escándalo, 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 escándalo Escándalo, es un escándalo Derecho de autor, de imagen y explotación, depósito legal, propiedad intelectual y copyright Registro de las melodías de música y voz, vamos con los libros que te dan del Spotify Es una asociación de ladrones, quieren tener todos tus documentos en cajones Pues les interesa que registren tus canciones, para llenarse los bolsillos con millones Échate pa' allá, que yo no te doy na', tú dices que no en digital, no está pa' legal Tú dices vamos a cobrar, yo te digo que va, al final cobras de verdad, si no te largas ya Y tienen grandes canciones, nada pa'l artista, ya tienes mansiones Nada pa'l artista, sueldos enormes, nada pa'l artista, no te conformes Y que le es la pista Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo